Antes de comenzar por favor te pido que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Este primer metraje proviene adentro de un cementerio, una persona captó a un fantasma sin darse cuenta. La figura oscura traslúcida parece pararse por el piso para después desvanecer. El castillo Longlet es una mansión señorial en Inglaterra, construida en el siglo XVI. Unos turistas grabaron este video en plena luz del día. La cámara captó a un fantasma en acción. La cámara captó a un temporadas de calhausas. Y ya está defectos. La cámara captó a un tanto de rampas. ¿Qué pasa? 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 Un grupo de amigos se encuentran en la calle a altas horas de la noche. Segundos después fueron a la dirección en donde hay una casa abandonada. El hombre con su linterna está apuntando a la ventana de la casa abandonada. Mira lo que captó. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video.